¿Alguna vez se ha preguntado ¿Qué sería capaz su mamá de hacer por usted? Y la respuesta es sencilla Todo, porque una madre da hasta la vida por su hijo Es aquella que deja de comer con tal de que su hijo coma Consuela las tristezas y hasta es una amiga incondicional Y como cada año, Telediario decidió homenajear a estas grandes mujeres Que no tienen capa ni superpoderes, pero son mamás Como les contaba la semana pasada, todo inició con su cambio de look Ya que desde muy temprano, ellas se fueron a tallar su traje a Mitzi Buscando el color adecuado y el estilo que más les gustara Al día siguiente, emprendieron una travesía Algo que las mujeres disfrutan mucho Ir de compras, gracias a calzado maripaz y blue and blouse Quienes las consintieron como nunca Y por supuesto, la pasaron increíble al degustar platillos deliciosos e increíbles en la bostería En donde Doña Cris, Doña Faustina y Doña Telma disfrutan de la naturaleza Y es que ellas nunca se imaginaron que serían tratadas como una reina Y para eso el camino real colaboró con eso En donde disfrutaron de un delicioso desayuno Y se relajaron en un spa para finalizar con un suculento almuerzo Por fin iniciaron con el cambio de look en el salón Donde se dedicaron de cuidar de su nueva imagen Algo más fresco y renovado Bueno, hasta ahí nos habíamos quedado la semana pasada Pero ahora les cuento que esto ahí no terminaba Disfrutaron por un paseo en el centro comercial Portales Donde iniciaron su recorrido en la estancia con un delicioso desayuno Para empezar el día Y Gali les tenía grandes regalos a las mamás Y MD, que siempre entiende a las mujeres Las consintió con su amplia gama de calzado Y por supuesto, en Beauty Depot Estos consintieron como nunca Gracias a Dios, este año muchas empresas decidieron aportar su planito de arena Para consentir a nuestras mamás ganadoras Como Maseca, que les regaló una dotación de productos Lo que traemos el día de hoy También como parte de las actividades Para sumarnos a la aceleración del Día de la Madre Pues hoy traemos un kit Que consiste en distintos productos Maseca Y en distintos productos promocionales Maseca Este kit consiste en 8 libras de Maseca En distintas presentaciones Son 2 paquetes de 2 libras Y son 4 paquetes de 1 libre Bueno, para el grupo Maseca es muy importante Apoyar a las mujeres guatemaltecas Y en especial a las madres Porque estamos conscientes de la ardua labor que ellas llevan a cabo día con día Y que son parte fundamental también para nuestra empresa Porque son ellas quienes eligen nuestros productos Y nosotros conscientes de eso Y como somos también una empresa socialmente responsable Pues brindamos el apoyo Y exhortamos a todas las madres y mujeres A que continúen día a día en su labor En la tarde recorrieron las tiendas de Sears Majadas Donde les dieron regalitos como un juego de accesorios Gracias a la joyería de Sears Para lucir guapas durante la cena de gala Un kit de cuidado personal gracias a Batambori Donde disfrutaron de las fragancias Y finalizaron la tarde con un cafecito Gracias al cafetalito Donde degustaron de las delicias del lugar Y es que hay que contarles que Doña Cristi Doña Telma y Doña Faustina Jamás se imaginaron que así sería esta travesía Prácticamente estuvieron de vacaciones Bueno, y es que al día siguiente Disfrutaron de un delicioso desayuno en Cafe Casa Ubicados en el Centro Histórico Un lugar mágico Para después ir a Lola Intimate Quienes son expertos en vestir la intimidad de cualquier mujer Y es que para mantener un look requiere de cierta ayudadita Para esto Genke les dio una dotación de cuidado personal Adecuado a su nuevo look Cremas corporales, tintes y hasta para el hogar Asimismo Walmart también colaboró con una dotación para el hogar Finalizamos el día en la taquería Que fue como ir al mismísimo México Degustaron los platillos al estilo México gourmet Como lo fue la cochinita pibil Tacos, nachos con guacamole Chicharrón de queso Entre otras más Eso sí, probaron cada postre tan delicioso Fue una experiencia única Es que en realidad el día no nos alcanzaba de tantas actividades Y ya solo faltaban los toques finales del traje Y para eso nos dirigimos a Mitzi Estamos apoyando con el traje que ellas van a lucir la noche en la cena de gala Nos sentimos muy contentos que ellas porten un traje con la etiqueta, con la marca de Mitzi Con la responsabilidad social y empresarial Nos sentimos comprometidos con Guatemala Siempre nos gusta participar y apoyar este tipo de actividades Durante ya varios años lo hemos venido trabajando Y nos sentimos muy orgullosos de ser partícipes en este año 2015 de esta actividad Donde dieron un recorrido por la fábrica y se hicieron su último tallaje Se probaron e hicieron los últimos ajustes El día final llegó Todo inició desde muy temprano En donde el salón nos esperaba para peinarlas y maquillar En fin, entregarlas como todas unas top model Y es que las sorpresas continuaban Y la limusina de limusinas de Guatemala Las esperaba en las afueras de El Salón Fue un paseo inolvidable Y hasta celebramos con champaña y todo Para ir a almorzar a My Garden House Un lugar encartador Donde degustaron de un delicioso almuerzo Rodeados de la naturaleza Y finalizamos con lo más esperado La cena donde iban acompañadas de sus familiares Donde Camino Real fue uno de los protagonistas De una cena muy al estilo de la ciudad colonial Rodeados de la belleza que solo Camino Real Antigua posee Y es que doña Cristi, doña Faustina y doña Thielma Jamás se imaginaron esta experiencia única No iba a tener tiempo Porque yo me mantengo muy ocupada Y se supongo mi hijo que tengo Y entonces dije yo no voy a tener tiempo Y no iba a aceptar venir Pero ella me dijo que hiciera un espacio para mí Me imaginé que era solo un día Pero la sorpresa que fueron varios días Y a través de los días me estoy dando cuenta Que uno se tiene que dedicar tiempo Siento como ahí sí que como un regalo que Dios me dio Y un descanso grande Y un descanso grande Que nunca había tenido Yo llegué a la casa Y él me dijo Mami te tenemos una noticia Pero acostumbrada a recibir siempre malas Yo le dije ¿Y ahora qué pasó? Y él me dijo Mami te ganaste un premio en Telediario Por el Día de las Madres Y yo no lo podía creer Entonces Y me sentí muy feliz Y muy agradecida con Dios Y con ustedes En el momento que yo recibí la noticia Fue cuando yo llegué a mi trabajo Y la señora donde yo trabajo Ella me dijo Que ella había mandado mi correo a Telediario Y que yo había ganado Me pongo un poco nerviosa Pero al final de la tarde me gusta Porque O sea Nos han consentido tanto Que de veras que Es un regalo de Dios El que nos ha dado Entre tantas personas que participaron Y no haber salido elegido Yo me he sentido todos estos días Muy feliz Muy contenta Me he olvidado de tantas cosas desagradables ¿Verdad? Y el día de hoy Siento nostalgia Porque Es el último día Que vamos a andar así Juntos ¿Verdad? Y también Si me siento Feliz por haber conocido Haberlos conocido a ustedes Y a las dos Y a las dos madres Y a las dos madres En ese sentido Bien Y pues Nunca me esperaba esto Va porque Uno de sus pobrezas que tiene Va No puede ir a disfrutar En un restaurante Como hemos sido Va Y le agradezco A Telediario Y a todas las Las personas Donde hemos sido Nos han invitado A asayunar Y a almorzar Y al cafecito Y les agradezco Y que Dios me bendiga Y es que solo Intentamos cambiarles Un poco el entorno Hacer de esas historias De sufrimiento Dolor y tristeza Algo reconfortante Algo que les hiciera Sonreír Un poco Endulzarles la vida Que por la experiencia Les puedo decir Que les cambió la vida Para siempre Y guardarán Ese bello recuerdo En su memoria Pero como dicen Los cuentos Colorín colorado Este cuento Se ha acabado Y las esperamos El próximo año Para continuar Con esta bella labor Telediario Información actual